hola cómo están amigos hoy le vamos a mostrar la manera de hacer un tape muy fácil primero comenzamos con el peine número 4 cortando desde arriba hacia abajo porque lo hacemos de esta manera porque queremos que este corte quede arriba al estilo daddy yankee y como pueden ver este joven tenía su cabello ya más de un año que no se lo cortaba y sus cabellos están rizados bueno procedemos a mojar el cabello este es uno de los secretos mojamos el cabello colocamos crema hidratante para el cabello y comenzamos a peinar hacia adelante esto lo vamos a hacer previamente para que su cabello se vaya hidratando este es el secreto ahora con la ayuda de la trimmer comenzamos a hacer la primera línea marcamos muy bien que quede más o menos recta y ahora con el peine una y media palanca abierta en forma de curva o de arco vamos a hacer nuestra línea guía para que para comenzar a desvanecer el corte ahora utilicemos la cero y media o sea palanca abierta y comenzamos a hacer nuestra primera guía abajo después de la trimmer esta técnica yo la utilizo siempre y comienzo después borrando de una vez la línea de la serie media entonces colocamos el peine 1 con la palanca abierta para borrar la guía 1 y medio con la ayuda de la trimmer comencemos a marcar el cerquillo de una vez para tener una visión del tape y para no pasarnos después de esa raya otra cosa para destacar es la siguiente este desvanecido siempre se tiene que hacer con las esquinas de la máquina para que de esa forma aquí ha dado ahora vamos a colocar un peine número 3 para comenzar a desvanecer la parte de arriba en forma arqueada con las esquinas de la máquina vamos a ir desvaneciendo y peinando y desvaneciendo y siempre peinando hacia abajo porque este tipo de cabello tipo afro es un poco difícil y la técnica es siempre peinarlo cada vez que pasemos la máquina ahora colocamos el peine número 2 palanca abierta y comenzamos a desvanecer de la misma forma con las esquinas de la máquina y siempre peinando peinando ahora colocamos el uno y medio palanca abierta y haciendo el mismo procedimiento una de las cosas que viene que es continuación el secreto es el siguiente es tomar unas tijeras de grafilar con un peine fino para comenzar a quitar aquellas imperfecciones aquellas marcaciones que han dejado la máquina con un peine muy fino y con la punta vamos poco a poco quitando esas líneas que han dejado la máquina no se les olvide siempre peinar hacia abajo siempre peinar porque este cabello es un poco complicado con los años he aprendido y la técnica siempre ha sido esta peinar y borrando poco a poco con paciencia ahora vamos a hacer la parte de la nuca utilizando la trimmer pasándola muy bien y marcando en forma de arco pasamos ahora la cero palanca abierta o cero y media y hacemos nuestra segunda guía ahora colocamos el peine uno y media palanca abierta y la pasamos en forma de arco luego de haber pasado el peine uno y media utilizamos el peine uno abrimos la palanca totalmente y comenzamos a desvanecer la guía de la uno y media como pueden apreciar en este cliente la parte de la nuca tiene partes cóncavas entonces aquí es importante hacer el desvanecido con las esquinas de la máquina ahora utilizamos el peine media con la palanca totalmente abierta y vamos cerrando y borrando poco a poco con la esquina de la máquina pasamos a la serie media palanca abierta y comenzamos a desvanecer de la misma forma de la misma forma tomamos el peine número 3 y comenzamos a desvanecer la parte superior de la cabeza y así sucesivamente con el peine 3 luego colocamos el peine 2 para conectar y después el peine 1 y media sucesivamente con ayuda de la patillera comenzamos a hacer el contorno del corte al principio les mencioné de que previamente había dejado el cabello hidratando con agua y con crema hidratante entonces más adelante vamos a proceder a secar el cabello para que se vaya adaptando y se vaya peinando hacia adelante a continuación le voy a mostrar este es el peine que utilizo para este tipo de corte excelente se los recomiendo ahora colocamos el peine número 4 solamente la vamos a pasar en la parte posterior alta y alrededor estamos muchas veces el peine alrededor siempre peinando hacia adelante y hacia adelante y en la parte de la frente tenemos que pasar la máquina de esta forma hacia adelante ahora con ayuda del atriz me vamos a hacer la marcación de la frente yo siempre comienzo desde las esquinas comienzo marcando una esquina y después me voy a hacer centro para mí creo que se me hace un poco más fácil y después comienzo a darle un poco más de forma al cerquillo este tipo de corte lo terminé al natural sin pigmentación uno por causa de que ya era tarde y el cliente estaba un poco apurado prosigo de la misma manera de la parte media hasta la esquina así sucesivamente poco a poco y siempre limpiando y peinando siempre para ver los detalles aquí tomo el peine uno y medio cierro la palanca y comienzo a peinar con la misma máquina hacia adelante y este es el acabamiento del corte espero que les guste dios les bendiga ah